Este, felicidades a el América por su triunfo, jugaron muy bien, independientemente de la polémica sobre el tiempo extra, es un hecho que jugaron bien toda la temporada, quedaron en primer lugar, también mi reconocimiento a el equipo de Nuevo León, a los Tigres, jugaron muy bien, muy bien, los Tigres, y estuvo la gente muy contenta, mucho muy contenta. No me dejaban ni dormir, pero sí, mucha emoción.